La Pérgula de las Flores es de los espacios tanto físicos como emocionales de mayor peso en el recuerdo de los santiaguinos. La historia de encuentros y desencuentros del que fuese un lugar donde los floristas ofrecieran sus productos entre las calles Estado y San Antonio a comienzos del siglo XX, con el tiempo sumó historias, familias y continuos entredichos con las autoridades, que finalmente en 1948 nos trasladaron a Avenida La Paz con Domingo Santa María, pero nunca con papeles que oficializaran la ocupación. Este 23 de agosto esto finalmente cambió. La Pérgula de las Flores, que todos hemos conocido desde nuestra infancia, que está tan encarnada en la cultura del pueblo de Chile, sin embargo estaba en una situación de ocupación irregular en este espacio, digamos, que este es un espacio fiscal y ellos estaban ocupando una situación de irregularidad. Lo que por cierto provocaba, digamos, preocupación por el destino, por el futuro, por la estabilidad del trabajo que los hombres y mujeres que aquí trabajan emprenden cada día. ¡Hay razón señores para devolver la Pérgula! ¡No hay derecho! ¡Porque la Pérgula es castiza! La entrega del permiso por parte de bienes nacionales se enmarca en las medidas migratorias que comenzaron en 2009, producto de la construcción de la costanera norte. Una lucha de años que por fin vemos que logramos llegar a la meta, de algo que ansiamos durante muchos años, y gracias a las gestiones de la Directiva de la Pérgula San Francisco y la acogida que tuvimos en el Ministerio de Bienes Nacionales, hemos llegado a buen puerto y por fin se logra algo que soñaron las pergoleras de la Alameda. O sea, siempre fue el sueño de los pergoleros el poder tener el recinto para ser propietarios del recinto. ¡No voy a consentir! ¡No voy a consentir que los vengan a correr de aquí! ¡Si la Pérgula muere, ¡molimos nosotros! La celebración fue en grande. Se realizó una interpretación de la obra teatral escrita por Isidora Aguirre, La Pérgula de las Flores, una presentación que conmovió a los locatarios, que tras 125 años las autoridades comienzan a hacer justicia por un lugar tradicional del gran Santiago. Pablo Figueroa, CNN Chile.